100 urbano punto de la gente la secuencia activa y también que lo que bienvenido gracias por la para aceptar esta invitación es que lo que ellos cuéntame de nuevo yo es una nueva etapa como yo digo otra de producción era la secuencia es un grupo nuevo pero con un talento increíble increíble los numeritos tan ahí yo pero estoy viendo unos colores nuevos en esta canción yo yo nunca te había oído a ti antes de reggaetón cuando el movimiento empezó ahora lo que es el estilo nuevo el reggaetón y como uno colores y metiendo gracias a dios guiando a uno yo creo que uno también para los que uno ha hecho como un productor artístico esa sangre nueva que son muchachos tienen que estar usando esteroides en laiva break y me siento contentísimo tú sabes un color nuevo algo diferente a ver yo el tema llama tú no me sofoca a tú no te sientes identificado ya no 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 hay un dolor en tu corazón no nada de eso simplemente estamos cambiando la temática en el rapeo fui asesorado por snag también a la idea del tema que fue yo fui por bueno con la ideita ya tú no me sofoca pero yo en verdad cada uno su trabajo está como productor me dio lo que los rapeos miramos sólo así vamos a cambiar yo digo que la canción es de todo tú me entiendes a todo el mundo puso granito de arena lo que queremos que la cosa ok vamos a hablar con este muchacho tomen el micrófono vamos a ir que están como azotados si tú sabes que son todo esto estamos vamos a volver a ver la secuencia la gente ya no conoces somos nuevos que siempre venimos con cosas nuevas pero realmente el tiempo el tiempo ya la tenemos que el tiempo tenemos con la música tenemos ya dos años realmente hemos hecho colaboración no solamente con el yo aquí que realmente el tema junto él sabe muy bien que desde la primera vez que lo oímos realmente la idea que el trajo fluyó fluyó porque la idea era algo viejo cosa como lo oí pero hemos trabajado con muchas el estilo de música de ustedes más o menos este color así siguiente nuestro ambiente o así romántico un medio bailable por el cual es tu nombre ok porque la idea de grabar la canción yo no lo llamo usted de borracho el éxito que él que él que le produjo a poeta callejero junto con con salón y leno que vamos a hablar con el ahora y también la calidad musical que él tiene yo entendí que esta canción quería hacer un reggaeton inclusive como yo fui con mi idea de vamos a destacar las que favoritos me están pidiendo la que está buscando y no tiene que adaptarse a los tiempos claro claro no pero excelente este más excelente vamos a hablar con el hermano primero que nada buena noche y gracias a todo el equipo de al focus radio show por invitar hoy hablanos de que de qué canción esto ha hecho que la gente sepaba mira y se está bueno más o menos yo soy responsable de camasutra más otra ahora mismo está sonando el de los pepe tú no me ve uno de chimol y joa bueno que tu papá entienda es un éxito de chimol ahora mismo trabajando la producción nueva de joa también estoy terminando ya lo que a 9 está pareja en su diligencia que el álbum de puerta calle aunque director el productor del puerto el equipo de trabajo de calle pero ustedes son dos productores no es nadie va a ser que se ve el dúo es nadie va a ser y por qué nos buscaron otro nombre plátano yuca o o yo o pipián y tanto pipián y vaina que hay aquí al final día no sabía cuando no iba para allá y no todo el nombre no gracias mi hermano john mira tú sabes que santiago está enfermito por salud aquí con nosotros pero él está comandando esta esta entrevista y un saludo a los poques ya el ciudadano muerto en un suelo puesto si yo ayer a la día del padre tú bajas del padre sí o no nos dijeron que tú tienes una mujer que funcionaste embarazada embarazada confirma aquí en el poca radio no se ha hablado de mentira yo voy a ser sincero porque hay mucha población ahora mismo ahora mismo ahora mismo yo me encuentro soltero ahora mismo no 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 es verdad ahora mismo yo me encuentro soltero que yo voy a dedicar un poco un poquito a lo que es mi carrera porque estaba un poquito rezagado porque estaba trabajando con artista pertenece a mi compañía y es muy difícil tú empezar desde cero tengo el nombre más como productor artístico ahora mismo que como artista yo entonces yo vine desde cero yo yo pero nosotros hablamos yo no es un hijo mío pero yo que no tengo yo lo voy a enseñar hicimos una inversión aquí porque hicimos una fiesta celebrando un bm con un muchacho inteligente ingeniera que buena moza qué pasó con esa novia que tu mamá está contenta con ella y cuando hacían el 2x1 iba llevado a pista y a la casa y entonces hablan de eso tranquilo estamos no tranquilo tú tienes tu amorito no 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 yo no soy un distrito sé sincero la mentira señores el tema nuevo se llama yo no no cambia no porque yo no sea yo nunca por eso me llaman el malcriado porque yo nunca he puesto a hablar cosas que no son tu sabes el día que llegué y llegó soy un hombre claro está un día me da ganas de un palo pie como decimos pero ahora mismo estoy enfocado tú me viste ayer claro me viste es con el anero ya ver o anero solitario con la gente de haber estado compartiendo ahora con ellos ya viene lo que el vídeo de esta canción creo que mañana sale el tema nuevo con bublo y un tiempo que la vaina vuelva a su sitio la madre bien yo la vamos a concentrar en el trabajo tú me entiendes el equipo nuevo que tengo los twin que son unos productores nuevos también que no dije lo único dj son mellizos que me vean con 24 mellizos yo que ando al mismo tiempo los dos y viene mucha gente nueva viene un par de bailarines nuevos también estamos trabajando con estos muchachos seguimos trabajando con bublo y piti la pauta en la cabeza a mi productor que está en eeuu que aquí dijeron una vez que se me fuese productor mc party ahora mismo está en eeuu que está en uno compromiso y la verdadera jefa que su esposa que también pertenece al clan o sea amor estructurando todo humildemente tú sabes o sea viene viene un nuevo yo en distrito pero en qué sentido en todo en todo en todo en el amor en su carrera porque el amor suerte en el amor en banda pero no vamos trabajando en la carrera un saludo a mister jay en medio party punto negra también yo entonces ya este es el primer la primera canción que tú vas a empezar a trabajar ya una que se llamaba un corte en baja producida por dj kennedy ok un dembo un poquito más callejero pero ya esto viene a nivel de radio ok en esa línea entonces el dembo con bublo y para calle el dembo se llama el dembo del boric un dominicano que se la den boricua papi en verdad porque está en la caverna papi con lo que viene por ahí también vamos a matar a él pero vamos a trabajar le pedimos al señor que todo funcione porque tú sabes que lo que uno diga que lo que diga el público y saludos y de etiqueta negra que fue de lo que le dio el empujón a él sí 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 no tiene un saco lleno lleno de dólares ya atención atracadores hay hay un artista que yo yo creo que tú si no me equivoco una vez tú me hablaste de eso un poco me llamo un pato ya lo que era de tipo son de lo altita no era increíble la quita que alguien no se va a matar entonces desde baladona eso va a tener la ropa voy a trabajar un tema con él voy a trabajar con él sí como le estoy haciendo con tu chicharón de la vieja escuela de la coros y la que el tiempo cuando estaba en fin y récord esa esa gente que está hecho a mí también si es urbano punto net bien ahí es lo que yo confío lo que es lo talento nuevo tú sabes con gente que tuvieron otro nivel fueron los primeros que abrieron y siguen nada que el tiempo que tú sabes lo que yo estoy hablando y yo creo que el castellulo machiquito que sea tu el mundo puede comprar o claro claro de verdad entonces ya como esa angla en el brazo no 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 eso no oigan vamos a poner algo en claro lo que pasa Cuando tu duras 6 años con una persona y viven muchas cosas bonitas, se ve feo que tu vengas después porque tu la amas y eso pasó, pero hay un respeto, entonces yo no puedo venir sin vergüenza al charlatán, a ponerme esta faltando el respeto a ella y al equipo de trabajo, todavía había uno en mi casa compartiendo conmigo, no se ve feo. Si, pero, pero, pero no estamos diciendo que tu le falte el respeto, nada más estamos preguntando si tu quieres a esa muchacha todavía, ahora mismo tu sabes que ya no, atención público de la gente, ahora mismo ya tu sabes que no, declaraciones de ese titrito así, se iba a tatuar el nombre de Milka, en aquel tiempo si, ya sabes, y ella misma me dijo, mira dos muchachos, esto es Sara, ya tu no le hablas por bien, tu no le hablas por bien ya, y ahorita estábamos hablando normal, y normal bien, y yo tengo que hablar de normal porque somos amigos, Eso va, ¿quién dijo que tiene pareja, tú o ella? Ella me dijo que no tiene pareja, es que para ustedes, es hace un mes, estamos hablando de diciembre del otro año, Ah, hace ocho meses eso, pero te voy a decir algo, ustedes son amigos, ustedes son amigos hasta que se encuentren borrachos, eso es el rombo que no ha trabajado todavía, está bien, está bien, está bien, Un humor por ella, ¿eh? Un humor por ella no te ha dado, no, no, al principio sí, mi mujer lloré, por la vaina, ¿cómo? Claro, claro, John Distrito lloró por Milka, a todos, a todas, ¿qué fue? ¿qué hombre no ha llorado? Claro, pero ya no, pero ya no, ya se acabó, pero hay un respeto, tú sabes, tú no me sofoca ya, ¿eh? Tú no me sofoca ya Eso lo dijiste tú, ¿eh? ¡Ay! Y a lo poco que tiene que estar con este suero riendo, muchachos Y ponle ese título, mañana es grande, John lloró Dice, pregúntale, pregúntale esto Gracias John Distrito por haber compartido con nosotros Adelar a los muchachos también de la secuencia Señores, muchísimas gracias Sí, dale, mi hermano A la secuencia, por dame el break, porque mira lo que pasa Sí Yo ahora mismo no estoy en mi momento Después de Coco Arroyo no he hecho más nada Pero hay artistas que son nuevos, ¿qué? Tú sabes, no, porque el tipo Yo doy las gracias públicamente a ellos que están aquí Por dame la oportunidad A él yo le veo como un maestro, porque no es lo que tú digas Es que yo sí, es los numeritos Exacto ¿Entiendes? Y nada, vamos a seguir trabajando y vamos a ver lo que pasa Y tú la pauta en la casa A3, en Alcártiel, que son míos personales Sí Y en Cipario en la casa, y tú el que está apoyando a los que es El Tancocho Punto Né también Ya trabajando conmigo, hay muchísima gente que me gusten Que se me va a la foto, pero La santanita de allí de John Haro CielOrbano.net Porque realmente hay un respeto Tú sabes que de tiempo atrás, cuando estábamos trabajando con el CD Tú eres la primera persona que realmente tuvo visión en el proyecto Nosotros devolvemos el respeto para atrás Así, aquí un sereno de nosotros Ellos lo saben Cuando ayer en la Tampared El primer FUTUREM El primer FUTUREM Entonces, nada, mi gente, realmente ojalá el tema tiene súper súper está diferente ya el 31 mi hermana también personal que estábamos en miami en tampa y como él dice lo que se ha sentado un paseo ahí lo nuevo de un distrito y la secuencia se llama tú no me sofoca es 100 urbano punto net